Ya, si te echaste el cuchillo, gritas... ¡Shh! Tú te daquilo, tú te daquilo. Si te echaste a gritas... ¡Ay, mamá! ¡Mateo, Mateo, tranquilo! ¿Sabes para qué tengo el plato? ¿Para qué? Para que tu mano no caiga al suelo y tu pez. Cuando caiga el plato, te mantiene limpio. Vos te lo llevamos al hospital y te lo vuelven a coser. Vos te lo fijas, ¿ya? Sigo preguntando, déjame. ¿Qué prefieres? ¿El regalo o tu mano? ¡El regalo! ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vos vas a dar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias!